El Persepolis Football Club de Teherán, capital de Irán, es considerado por la Federación Continental Asiática de Fútbol, uno de los clubes con más afición y seguidores en toda Asia. Y es muy seguido por los iraníes que viven fuera de su país. Según una encuesta realizada por el programa televisivo de deporte más popular en Irán, más del 60% de la población iraní apoya al equipo rojo de la capital. El nombre del equipo es Persepolis, pero también es llamado Pirouzi, que en Irán significa victoria. A fecha de 2018, con 11 ligas conquistadas, el Persepolis es el club que más títulos de la liga iraní ha ganado, y el segundo con cinco trofeos de la Copa Sazfi, la llamada Copa Irání. El derbi de la capital Teherán, lo disputa contra su máximo rival, el Stegyal Football Club. Ese partido es vivido con mucha intensidad entre ambos equipos y aficiones. El club disputa sus partidos en el Estadio Azadi, que tiene una capacidad oficial para 78.116 personas, pero en ocasiones se han registrado asistencias con 90.000 espectadores. El club fue fundado en el año 1963 por Ali Abdo, un retornado de Estados Unidos, y que antes había sido boxeador. El Persepolis Football Club fue nombrado por el famoso sitio histórico de los persas que era Persepolis. Al principio jugaban en la segunda división, pero no tardaron en mejorar su calidad, y en 1972 lograron ganar su primer campeonato de la liga iraní. Después de la Revolución Islámica, varios jugadores abandonaron el equipo, y en los años venideros el club cambió varias veces de dueño. En 1987 el Ministerio de Deporte iraní, cambió el nombre del club Apirouzi, que significa victoria, pero no tuvo aceptación entre los aficionados, y en 2012 el club volvió a llamarse Persepolis. Los años 90 fueron una década de ensueño para el equipo, con cuatro campeonatos de liga, dos Copas Azfi, docenas de grandiosos jugadores y un apoyo renovado vieron al equipo recobrar la forma y el espíritu del equipo de los años 60 y 70. En cierto punto más de seis jugadores del Persepolis eran titulares en la selección de fútbol de Irán. Sin embargo, su mayor triunfo a nivel internacional y continental, fue la conquista de la Recopa de Asia en 1991, al ganar en una doble final al Almuarrac de Bahrein. Su mejor clasificación en la Liga de Campeones Asiática, la AFC Champions League, fue alcanzar tres veces en 1997, 2000 y 2001 el tercer puesto. De la cantera del Persepolis salieron grandes jugadores iraníes, que luego consiguieron triunfar en las grandes ligas europeas. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.